Escuchar de que usted ha hecho eso y vamos aquí a regocijar de ser parte de su nuevo cambio de vida. Bueno, Idalia, tenemos que continuar con el programa. Me gustaría más seguir hablando acerca de lo que estaba mencionando ahora, pero tenemos con nosotros al doctor Ramírez. Nuevamente queremos darle la mano porque realmente lo que está presentando es la información que puede salvar una vida. Hay personas que tal vez están viviendo la vida que se presentó en ese video de la primera hora, que si sigue así puede acortar el tiempo de vida que tiene, pero la información que está recibiendo en este programa puede ser que alargue su vida. Y también la felicidad, porque cuando uno tiene salud es más posible estar contento y feliz. Tiene felicidad. Exacto. De hecho, en la última parte quería mencionarle algo interesante acerca de las carnes. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos que considerar ya que hoy día es muy probable que las carnes que comamos estén contaminadas y no son sanas, no son muy sanas. Y Dios quiere que nosotros estemos felices y sanos. Y por eso es que ahora este mensaje de salud llega a los hogares. Entonces, yo creo que lo de la carne, yo lo veo así, es mi punto de vista personal y como cristianos tenemos que considerar que puede ser así. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí. ¿Verdad, pastor? Amén. No un cementerio de animales. No un cementerio. Entonces, si vive el Dios vivo, ¿cómo Dios puede vivir en un cementerio? Entonces, si digo estas palabras duras porque es la verdad, viéndolo desde ese punto de vista, comemos carnes de animales muertos, entonces nuestro estómago está lleno de cadáveres, de pollo, de carne, de todo tipo de carne, pescado. Pero, entonces, eso va a formar enfermedad en nuestro cuerpo. Wow. Y somos incapaces de relacionar lo que sufrimos con lo que comemos. Wow. Entonces, cuando comemos debemos pensar si va a hacerme bien o si va a hacerme mal. Uh-huh. Si va a prolongar la vida o va a cortar la vida. Uh-huh. Entonces, hay que pensar más allá del sabor de la comida, ¿no? Mucho más. Se puede decir que algunas carnes, en la manera que son preparadas, tienen un buen sabor, pero no necesariamente son buenas para nosotros. Bueno, el pecado sabe sabroso también. Uh-huh. Y no necesariamente es bueno para nosotros. Así que las carnes y, en forma general, todos los alimentos, no debemos consumirlos no solo por el sabor, sino qué bien me va a servir a mí. Mucha gente come para vivir. Uh-huh. Y vive para comer. Pero no come para vivir. Y nosotros debemos empezar a comer para vivir. Así es. Seleccionando los alimentos. Porque la elección no es de Dios. Así es. La elección es tuya y mía. Sí, claro. ¿Sabes? Me río, doctor, porque mi papá me decía eso, tú comes para vivir o vives para comer. Bueno, queremos ahora invitarle a ustedes que se preparan para escribir la información de contacto del pastor al doctor Ramírez. Pero antes de eso, mientras están buscando eso, vuelve a hacer la pregunta que comenzamos. Ya, por la manera que está hablando, conocemos la respuesta. Porque es mejor, es preferible, lo más recomendado es eliminar la carne de ser parte de su comida, ¿no? Pero pensando en lo que estaba mencionando acerca de las comidas orgánicas que deben de estar vivas, como las frutas y los vegetales, que pierden parte de sus vitaminas, etc. Al cocinarlas, es mejor comerse una manzana cruda que una manzana cocinada, una zanahoria cruda que una zanahoria cocinada. ¿Será posible que lo mismo aplique para las carnes? Para aquellas personas que dicen, bueno, no puedo dejar la carne todavía. Si uno se come un bistec crudo, ¿es más saludable que un bistec cocinado? Bueno, aparentemente sí, pero de las dos formas no es bueno comerlas, porque no somos nuestros dientes, toda nuestra dentadura, nuestro estómago no fue hecho para consumir carne. De hecho, demora demasiado tiempo en nuestros intestinos. Por eso es que se forman las putrefacciones, porque entonces entre más tiempo dure esa carne adentro, más dañina se va a volver a nuestro cuerpo. Es muy importante empezar a dejar de consumir estos alimentos que no fueron diseñados para el ser humano. Muchas gracias. Bueno, esperamos que ahora ya estén preparados para escribir la información de contacto del Dr. Prudencio Ramírez. Y aquí está la información. Así es, amigos. Si desean conocer más acerca de las funciones del cuerpo y cómo mejorar su salud, le invitamos a que se comunique con el Dr. Naturista Prudencio Ramírez. De seguro su conocimiento le ayudará a usted, su familia y a su comunidad. Para más información, llame hoy al Dr. Prudencio Ramírez, 269-217-0582. Dr. Prudencio Ramírez, 269-217-0582. O visite su página web al limpiatucolon.com. Así es, limpiatucolon.com. Eso no se olvida a nadie. No se olvida a nadie. Yo tengo que repetir eso porque de verdad es que nunca había escuchado una dirección en la página web, pero ya lo saben, muchas personas ya se han acostumbrado. Limpiatucolon.com. Fácil de recordar. Sí, pero... Pero, doctor, quería entonces mencionar, pusimos esa información de contacto en pantalla. Y se escuchó también porque hay personas que están escuchando por radio este programa. Pero usted está dispuesto a hacer seminarios en iglesias, en auditorios y también en campestres. Los hermanos y amigos que quieren invitar al Dr. Ramírez, él está dispuesto a viajar y se lo invitan a Colombia. ¿Va a Colombia? A donde sea, pastor. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque hay diferentes personas, diferentes países. Mencioné a Colombia porque fue que llegó a la mente. Pero cualquier país está dispuesto a viajar para informar y educar a las personas para vivir una vida abundante y más feliz. A esto fui llamado y quiero compartir con todo el mundo estos mensajes. Y no solo eso, sino duplicar esta información. Que hayan otras personas que quieran hacerlo también en el futuro. Claro. Bueno, en esta hora, el tiempo se va rápidamente, pero yo quisiera hablar brevemente de un video que vamos a pasar. Vamos a hablar acerca de las enzimas y los parásitos. ¿Qué es enzima? ¿Qué es? Porque para mí enzima es cuando uno pone algo encima de algo. De otra cosa. Exacto. Voy a poner esta Biblia encima de la mesa. Ok. Entonces, tiene los parásitos. Parásito. ¿Qué es? Quiero saber qué son, de dónde vienen, a quién le pasa, cómo evitarlos, si los puede evitar. Y sería posible que hayan enzimas buenas y malas. Bueno, las preguntas siguen. Así que a la medida que usted vaya a estar haciendo su presentación, van a ocurrir más preguntas. Pero rápidamente, encima. Ok. Vamos a ponerlo encima de qué es. En el cuerpo existen unas sustancias muy diminutas, muy pequeñas, que se encuentran en cada célula. Se llaman enzimas. Algunas que se llaman enzimas metabólicas, que son las más importantes, yo diría. Aunque todas son importantes. Se encuentran, se han encontrado más de 1.300 enzimas diferentes. Wow. Pero las más importantes son la lipasa, la proteasa y la amilasa. Una destruye o desdobla las proteínas, otra desdobla las grasas y otra desdobla los carbohidratos. Son necesarias para la vida. Ok. Ellas son las que dan vida. Se encuentran en la zanahoria, como mencioné hace un ratito. Si uno cose la comida, pues destruye esas enzimas, que son las que dan vida a la fruta. Ok. Y esa vida también nos las va a dar a nosotros, también nuestro cuerpo. La parasitosis, muy interesante. Un parásito es un microorganismo que vive de otro. Ok. Es como una persona... Esos son los que están robando. Ellos son los ladrones. Ok. Son los ladrones de nuestro cuerpo. Es como cuando usted tiene una persona en casa, lo invita por tres días. Y se queda tres meses. Tres años. Pero eso no son microorganismos. Son seres humanos. Bueno, pero yo doy el ejemplo para que allá los televidentes vean. Es una persona que está en tu casa, no lava la ropa, no te paga renta. Está viviendo de uno. Y tiene la capacidad para hacerlo, pero no lo hace. Exacto. Pero algo interesante, ellos, si tú le haces una comida que no les gusta, se enojan. ¡Oh! Y no te ayudan para nada. Así mismo los parásitos intestinales funcionan. Ellos viven dentro de nosotros, pero viven de nosotros. Sí. ¡Wow! ¡Qué interesante esa descripción! Sí, sí. Lo puedo entender. Bueno, ¿qué tal si vamos al video? Al video, sí. Bueno, vamos al video acerca de las enzimas, amigos. Así que aguántense. Y yo sé que tienen preguntas y pueden...